...educación de calidad, docentes que puedan tener la capacidad para enseñar. Es todo significa fuerza de seguridad, que no tengan miedo de cuidar a los ciudadanos. Es todo significa un pueblo que trabaje y que no tenga que vivir con gerentes de la pobreza que reparten planes sociales. Es todo, es todo significa que podamos vivir por las calles sin tener un piquete cada día. Me decían hoy los yerbateros de Misiones, no podemos pasar nuestra producción porque tenemos piquetes todos los días y nadie nos escucha. Nosotros los escuchamos, yerbateros de Misiones, a todos los que producen el país, los escuchamos a todos. Por eso nosotros decimos, no vamos a ir a medias, no queremos cambiar 9.000 piquetes por 4.500. Queremos no tener más un país en el que no se pueda vivir. Por eso les quiero decir que hay quienes quieren plantearnos miedo, hay quienes quieren plantearnos miedo frente al futuro. Y yo les digo, como dijo Roosevelt, no hay peor miedo que tenerle miedo al miedo. Porque el miedo es la mayor de las incertidumbres, es el peor de los elementos de coacción y de sometimiento de un pueblo. Y no nos vamos a dejar someter, no vamos a dejar lo que ellos quieren. Ellos quieren que nosotros ganemos las elecciones, no quieren que ganemos, pero si nosotros ganamos las elecciones. Ellos quieren que nosotros nos quedemos quietitos, no cambiemos nada y ellos se quieren quedar con el poder. Por eso dicen que el primer día nos van a cruzar un camión, por eso dicen que el primer día nos van a impedir gobernar. Y nosotros les decimos, desde el primer día, esta fuerza del cambio va a gobernar la Argentina con todo el poder de la legitimidad popular. Y les decimos, a los que llaman al miedo, miedo hay que tenerle al narcotráfico, miedo hay que tenerle a las escuelas cerradas, miedo hay que tenerle. Como sucedió este domingo pasado que ganamos con Nacho Torres en Chubut, que el año pasado tuvieron en Chubut 60 días de clase. Por eso miedo es tener miedo a que nuestros hijos se conviertan en... Bueno, Patricia Bullrich, en uno de los tantos cierres de campaña durante toda esta semana, creo que el miércoles a la tarde va a estar aquí en el pase que hacemos con Rosy, justamente. Así que vamos a hablar largo y tendido con ella acerca de cómo, cómo piensa hacer todo esto que está planteando en estos momentos. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. No, 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 no. No, 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 no.